El día de hoy realmente no sé si es un reto, es demostrar algo o qué hay atrás pero sí te puedo decir algunos puntos. Como muchos de ustedes ya saben o si no te lo voy a comentar, me di cuenta a través del Instagram que ustedes me mencionaron que si había visto que el top número uno es Mamacita. Esto creo yo que ya es como para demostrar quién es ella o de qué forma fluye ella, no sé. Pero el que se encarga mucho de esto es Memo, Memostro es el que hace como la buena labor de estarla baneando a cada rato. Memo, te mando un fuerte abrazo. Pero lo que les quiero decir es un criterio, miren si se dan cuenta ustedes pueden ver los primeros 100 top globales o generales como quieran verlos. En realidad son 300 gran maestro pero nosotros vemos 100 en la tabla, algunos de ellos tienen estadísticas muy tranquilas. De hecho como estás viendo uno de ellos es amigo mío, así que si quieres que te traiga el gameplay de cómo es jugar con un gran maestro por favor déjamelo saber. Ahora sí, a lo que nos viene el tema del video. Principalmente si hablamos de Mamacita creo que está demostrando algo bastante interesante. Quiero que lo observes bien. Si te das cuenta sus estadísticas son un poco extrañas. Realmente no entiendo el por qué buscan o se visualizan de esta forma. Te explico, si Mamacita es inspeccionada pues te vas a dar cuenta que pertenece al Starhack. El ID del clan es el mismo de siempre, pueden hacer videos comparativos, no hay necesidad de ello porque es más que obvio. Y sin embargo el clan ahora pertenece a otra persona. Pero bien, ¿cuál es la idea? Si te pones a pensar muchos de los que están aquí se están esforzando. Con sus dobles puntos, sin sus dobles puntos, eso yo no lo sé. Pero son personas que en su mayoría están intentando destacar porque quieren ser algo sobresaliente en la comunidad. Mínimo por unos cuantos días. Se entiende y se respeta. Pero en el caso de Mamacita no sé qué está pasando. Tengo una incertidumbre y quiero mostrártela porque voy a darte el claro ejemplo. Mamacita no tiene estadísticas de hacker. Si te pones a verlas realmente es hasta campera. Mira, por ejemplo, en Duo jugó una sola partida. Vamos a inspeccionarla para que veas. Y no se llevó a nadie. Literal, no hizo nada. No disparó, se puso a campear. Al Duo fue el que la carrió Machin. Podemos imaginar que hasta se le fue el internet a la persona. Pero si nos vamos a clasificatorias es aquí donde vamos a ver lo interesante. Fíjense bien. Su tasa de top 3 casi siempre llega. O sea, casi siempre hace el bulla. Y el Cader Rate lo tiene en 2.43. Pero el porcentaje de la cabeza lo tiene en 19.64. Cosa que realmente me asombra porque no sé el por qué esté tan bajo si es que en serio fuera hacker. Es aquí entonces donde entra la incertidumbre que está siendo apoyada por hacks. O qué personas están subiendo a la par para tener los mismos puntos. ¿Cómo le está haciendo? ¿Será que ella está usando tarjeta doble puntos? ¿O simplemente es una especie de hack que oculta las estadísticas? Es algo que quiero mostrarte. Porque mira, aún como tal, no todos tienen ese acceso. Te voy a mostrar. A ese hacker se lo bajaron por intentar... Hacerme motes humildes. Es decir, agacharse y pararse porque es cuenta nueva y no tiene motes. Pero quiero que veas. Lo pude inspeccionar y tiene 90 y tantos de tiro a la cabeza al momento que yo grabo. Le estoy poniendo cámara rápida para que vean que no es ningún corte. O que yo estoy manipulando la información o editando el video. Mira, realmente no sé tú qué opinas. Pero me gustaría saberlo y leerte aquí abajo. ¿Qué crees tú que está pasando aquí? ¿Crees que es justo que esa persona siga? Realmente mi criterio y mi conclusión, si me permiten darla, es que no es hacker. Pero hay algo extraño en la forma en la que sube. Porque no aparecen personas del mismo clan en el top pegados a ella. Así es de tarjeta de dos puntos. Ella ya está en otra faceta. Ella ya tiene dos puntos muy altos. A diferencia de los otros tops. Pero lo que puede molestar es que si la banean, es porque realmente está siendo acarreada por hackers. Así que me gustaría proponer, si esto es como una riña de parte de esta persona hacia el creador de contenido. Por ejemplo, Memo o los que hablamos de ella. Pues que nos diga y con todo gusto podríamos platicar y saber qué hace. Quizás está hasta promocionando algo y nosotros ni en cuenta. O simplemente estamos haciendo un error al hablar de ella. Pero al menos yo. Ahí está mi reporte. Ojalá y si quieren hacerle mención a Memo que regresó, que la mire. A lo mejor él ya la vio. No estoy seguro del todo. Pero bueno, espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye. Memo, ponme la música de Influencer y dale piso a esa muchacha. Bye.